¡Apúrate con ese café inútil! ¡Yo no aguanto tonterías como tu madre! Es la última vez que me tardo, ya. Agencias de viajes. Página 122. Manina, ya no trabajé tanto. Se me va a enfermar. ¡Pues para ayudarte, mija! ¡Mamina! ¡Qué estrés! Abrazaderas. Página 72. Sección amarilla. Sí funciona. Y funciona muy.